Hace poco recibimos una triste noticia, la despedida de Eduardo Gómez. ¿Cómo se vivió desde dentro? Porque encima tú has compartido dos series con él. Muy tristes, muy tristes. Fue un día muy complicado, un día duro, porque Edu la verdad que era una persona muy querida entre todos nosotros. Entonces, es verdad que no sabíamos que estaba tan malito. Y cuando nos enteramos, fuimos allí a abrazar a su hijo, a darle todo el ánimo del mundo. Y una pérdida, una gran pérdida. La verdad que sí, estas cosas. Cuando te pones y repites las repeticiones, es lo que tienen, que empiezas a ver a personajes que ya no están con nosotros. Te da pena, te dices, mira a Mariví, mira a Edu. La verdad es que se les echa de menos a todos los que se han ido, la que se avecina. Se les echa mucho de menos y también te sientes una afortunada por haber convivido con ellos y el haber trabajado y todo lo que te han enseñado. Hombre, pues además fue un poquito porque estaba de vacaciones y me llamaron desde Radio Nacional, un amigo periodista que tengo desde hace muchos años. Me enteré en ese momento, hombre, te quedas un poquito así porque siempre es triste. Y conforme, ahora me voy a poner un poquito así, pero es verdad, cuando vas cumpliendo años, yo tengo una edad, aquí donde me ve, todo es la de armas tomar, tengo una edad. Entonces, como van cayendo, cada vez como de venga, va, en serio, tío. Ya es como, yo miro a mis amigos y digo, ¿quién va a caer? Siguiente, es un poquito una putada. De opinar, hemos tenido ya algunas ausencias bastante importantes. Es triste, la verdad es que es triste. Estas cosas siempre son un poco tristes. O sea, no te lo puedes creer, pero claro, es como que sí, pues que nos va a pasar a todos. Pero siempre es triste, la verdad. Yo no estaba aquí en España, estaba afuera, pero bueno, pues lo sentí muchísimo. También ya me mensajé con compañeros y todo eso y una pérdida porque Eduardo era un tío estupendo y un actor maravilloso y sobre todo muy, muy, muy buena persona y muy genial. O sea, que esto es lo que ha pasado. Lo de Eduardo todavía no hay quien, vamos, me cuesta creérmelo, ¿no? Y luego eso es curioso, la comedia, ¿no? Es como que le ves en la tele siendo tan genial, ¿no? Y tienes unos recuerdos tan maravillosos de él que no te puedes creer que ya no esté aquí. Bueno, sí está, porque ahí está, haciendo reír a pesar de todo, a pesar de estar muerto, sigue haciéndonos reír. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Pero sí, una pérdida increíble, en concreto la de Eduardo, sí, una pérdida increíble. Supongo que tendréis alguna mención en los capítulos que estaban por grabarse hacia él, porque siempre se ha hecho con otros fallecimientos que hemos tenido en Montepinat. Sí, 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 siempre hacen especiales y todos los especiales serán poco, ¿no? O sea, pero bueno, aquí estamos en un rato, ¿no? Es uno de los actores con los que empezamos, los dos, y es uno con los que más he grabado. Empezábamos la primera, segunda temporada, Maite siempre nos dejaba su cuidado. Claro, porque era el portero. Claro, y Amador también fue presidente, entonces le mandaba siempre. Luego se hizo mente fría, que también siempre ha estado muy relacionada a nuestra familia. Y nada, yo estaba en Punta Cana cuando me enteré y juraba que no me lo creía. Me dio mucha pena. A mí me pilló en casa y se me ha saltado en el alma cuando me enteré, me lo dijo mi madre cuando me desperté y estaba destrozada. Yo no tenía teléfono en Punta Cana porque se me rompió y me lo avisó una amiga con la que estaba. Me dijo, oye, ha pasado esto y ya no puede ser. Y ya me informé y sí. Supongo que habrá algún tipo de homenaje o guiño en alguno de los capítulos, ¿no? A ver, de momento supongo que la temporada 11, ¿no? Porque lleva hecha mucho tiempo, pero igual en la 12 habrá... Claro, pero va a ser como de aquí a que se emita habrá pasado. La grabamos como en 2017 o así, la temporada 2018, 2017. O sea, hace un montón la grabamos, yo ya no me acuerdo de nada. Sobre todo en lo referente al último capítulo, pues sí, intentamos hacer algo bonito para... Pues hombre, para que quede en la memoria lo que ya de todas maneras va a quedar en la memoria de la gente, que es el cariño que le tiene a la gente que ha dedicado muchísimos años a divertir al espectador y que a nosotros nos han dado un montonazo de satisfacciones y un modo de vida. Eduardo seguro que tendrá algún capitulito. Por supuesto, Eduardo ha sido un dios de la comedia de este país y un tío total y absolutamente entrañable y único. Entonces hay que ponerle una estatua en algún sitio directamente. Esto se le queda corto. Gracias. 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 Gracias.